Miguel Ángel Pinto, marque Partido Liberal, Cámara 103. Habitantes de más de 12 veredas del municipio de Lebrija manifestaron su respaldo a Miguel Ángel Pinto. La comunidad de La Victoria, San Pacho, Cusamán, Zaragoza, Filo de Cruces, San Lorenzo, entre otras, se reunieron para apoyar la propuesta política del congresista de las vías. De la misma manera, los habitantes de las veredas El Recreo, El Cedro, Serresuela, Motoso, San Rafael, Boca de Monte, Altamira y Parcelación ratificaron total respaldo al L-103. Miguel Ángel Pinto hay que apoyarlo porque es una persona que independientemente, hoy en día, de cualquier etna política, estamos hablando de necesidades que tenemos. Es una persona que vemos que se está comprometiendo con la comunidad, es una persona que se está comprometiendo con los niños, es una persona que lo hemos visto trabajar, es una persona desde que está ejerciendo su política ha cumplido y son personas a las que debemos seguir porque no es el político tradicional, es la persona que le ha cumplido a la comunidad, es la persona que tiene la dignidad de respetar y hacer respetar a una comunidad, a un departamento. Miguel Ángel Pinto recordó que la base de su trabajo como representante por Santander ha sido la consecución de recursos para el mejoramiento de vías terciarias que les permita a los campesinos abaratar costos y sacar sus productos con facilidad. El congresista agregó que la verdadera revolución agraria es la de las vías. Miguel Ángel Pinto, marque Partido Liberal, Cámara 103.